A Dani Alves le importa poco Pumas, y así lo demuestra después de los partidos. Dani Alves vino solamente de paseo a México y lo demuestra de la peor manera. En el inicio del torneo cuando se anunciaba la contratación de Dani Alves con los Pumas, se esperaba que a estas alturas del campeonato el equipo se encontrara peleando en la parte más alta de la tabla general. Lamentablemente para el club universidad no ha podido ser de esta manera, sino todo lo contrario, y la llegada de Dani Alves no apuntó al equipo, más bien le terminó de dar el último empujón que necesitaba para caer al precipicio. Dani Alves pasó de un extremo a otro, pues a su llegada todo era felicidad y ovaciones, pero en este punto de la crisis es el jugador más criticado y abucheado, y por si fuera poco, ahora tiene actitudes en donde de entender que no le importa el equipo. Tal parece que a Dani Alves no le interesa mucho, y le afectan muy poco las goleadas, pues al terminar el partido contra Chivas, el astro brasileño salió del vestidor, para regalar fotos y autógrafos a los rivales que le dieron un baile minutos antes. Déjame saber en los comentarios tu opinas, ¿crees que a Dani Alves no le importe Pumas?